Este es el barrio Liliam Sánchez en Heredia. Aquí no conocen a los barrecaños desde hace varios meses. Pagan los impuestos, pero nunca llegan. Por lo menos, así lo denuncian los vecinos. Yo digo, ¿dónde va ese dinero? Si no me están dando el servicio, tiene que ir a... o sea, queda en la muni, el dinero que se está pagando y no es justo. Ella paga 24 mil colones en impuestos, pero no recibe la totalidad de los servicios municipales. Que vea eso, que no pueden estar cobrando por un servicio que no se da. Y eso mucha gente aquí no lo sabe. Están paga y paga y paga y no lo saben. Las moscas son fácilmente observables. Los malos olores abundan en la zona. Los caños se llenan de basura y tierra. Y las alcantarillas corren el riesgo de colapsar en temporada lluviosa. Visitamos al alcalde de Heredia y así lo justificó. Y ahora estamos extendiéndonos a varias comunidades para que mantener la limpieza de los caños y las áreas. Más que todos los caños. Es solamente por el tema del dengue, ¿verdad? O algún tipo de enfermedad que nos pueda afectar. Pero eso está en el proyecto nuestro. Por eso le digo que tal vez si la gente nos conviene correctamente. En Noticias Hoy, estaremos pendientes de que se realice esta revisión que prometió el alcalde. Con información de Andrés Ramírez, hoy esta es la noticia. En Noticias Hoy,